Buenas tardes, estimados jóvenes, les doy la bienvenida a nuestra clase número 3 del curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana e Interculturalidad. El día de hoy estamos recibiendo esta clase con fecha 26 de enero del 2021. Antes de entrar de lleno con este tema, es importante recalcarles que deben de realizar los ejercicios en hojas tamaño carta, no importa si sea en línea o papel bomba, lo importante es que usted tenga mucho cuidado en su caligrafía y ortografía. Es también importante recordarles que cada trabajo, por mínimo o por más pequeño que ustedes lo crean, necesita llevar introducción y conclusión. Todo esto basado en los temas según el ejercicio que se les ha dejado. Ahora sí, vamos a entrar a nuestro tema y el día de hoy vamos a trabajar sobre el carácter científico de las ciencias sociales. Para entender este tema, es importante recordar que las ciencias sociales es básicamente el conjunto de disciplinas que estudian a los seres humanos como individuos que interactúan en un contorno, en un ambiente y en la forma en que ellos se organizan, en la forma en que ellos se interrelacionan. Entonces, podemos decir también que históricamente ha existido una polémica acerca de considerar las ciencias sociales como un conocimiento científico, al igual que las ciencias naturales. El fundamento de este dilema, más que todo, se basa en una pregunta y es la que tenemos en la pantalla y dice ¿Es posible hacer un análisis científico de la realidad social y producir un conocimiento objetivo sobre ella? Cuando hablamos de un análisis científico, nos estamos refiriendo a una investigación profunda y si estamos hablando de conocimiento objetivo, estamos diciendo que es ideas abstractas que nosotros tenemos sobre la realidad. Entonces, la pregunta es si realmente se puede tener una idea abstracta sobre la realidad en la sociedad, si ciencias sociales en realidad es una ciencia y si sí, ¿qué estudia? ¿Y cómo se puede evaluar lo que realmente estudian las ciencias sociales? Bueno, esta pregunta entonces se basa básicamente en el objeto de estudio que tiene ciencias sociales y este es totalmente complejo y cambiante, quiere decir que es realmente complicado y es algo que no está en estabilidad, que va cambiando conforme van las generaciones, conforme van las épocas y conforme el mundo o la sociedad va desarrollando porque básicamente las ciencias sociales incluye el estudio de los valores, de la ética, también podemos decir que de la práctica económica, de la conciencia individual que tiene cada ser humano, incluso podemos decir que incluye también el estudio de la modificación de la actitud en las experiencias que cada una de las personas tiene. Entonces, es necesario que tomemos en cuenta que el objeto de estudio de las ciencias sociales es altamente complejo y como lo habíamos dicho anterior, pues, las ciencias sociales estudia cualidades, relaciones, agrupaciones, la forma de organización que tiene una sociedad, incluso estos objetos de estudio no se pueden medir, no se pueden tocar, son cosas inmateriales, entonces, para ello podemos aplicar una investigación cualitativa, que es la que básicamente estructura de una forma más amplia y compleja y entendible, mejor dicho, las ciencias sociales y el estar resolviendo o investigando un problema social tomando en cuenta una investigación cualitativa. La importancia de la aplicación del método científico de las ciencias sociales está en calidad de científico, ya que está determinada por cómo se logran los resultados y no por su exactitud y su objetividad rigorosa. Entonces, la pregunta es, ¿podemos aplicar el método científico en las ciencias sociales? ¿podemos realmente tener los resultados que nosotros queremos? Claro que podemos aplicar el método científico. Recordemos que en ciencias sociales no importa realmente la exactitud del resultado o la objetividad de la investigación, sino el método que vamos a utilizar para realizar dicha investigación. Si utilizamos el método científico, podemos tener nuestra primera etapa que es la observación. Vamos a observar un problema, vamos a plantear el problema, a elegir un problema, qué problema queremos estudiar, qué problema que sea social y que aqueje a la sociedad, vamos a estudiar. Entonces, cuando hablamos de observación, estamos refiriéndonos a reconocer un problema y observarlo, ¿verdad? Cada una de las actividades, de las actitudes que se dan en dicho problema. La segunda etapa que podemos tener en una investigación social utilizando el método científico es la etapa de la formulación de hipótesis, hacer suposiciones, o sea, escribir supuestas respuestas del por qué se está dando este problema social. La tercera etapa puede ser el experimento, ¿sí? El experimento, perdón, experimento. Y aquí vamos a diseñar o confirmar si nuestra hipótesis es verdadera o es falsa. En nuestra cuarta etapa, que son las conclusiones, vamos a averiguar y vamos a llegar a la conclusión. Y podemos ahí saber si nuestra hipótesis, o sea, nuestras posibles respuestas, son verdaderas o son falsas. Si estas resultan ser verdaderas, estas se pueden convertir en leyes y teorías. Pero si resultan ser falsas, podemos realizar las veces que queramos el experimento. Entonces, es muy importante que sepamos que aunque las ciencias sociales no tenga un objeto de estudio tangible y sea intangible, o sea, no se puede tocar, pues se puede realizar investigaciones utilizando el método científico. Y claro que sí, las ciencias sociales es una ciencia porque tiene un objeto de estudio. Recordemos entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales? Es el estudio del individuo, individuo, perdón, o de la persona en la sociedad. Sus relaciones, su forma de realizar las actividades, las agrupaciones, su forma de organización. Muy bien, entonces, básicamente, por lo contrario, podemos decir que las ciencias naturales tienen un objetivo más, más táctil, porque se basa más que todo en hechos o en el entorno que rodea al ser humano o a la decisión. En cambio, las ciencias sociales no. Pero las ciencias naturales podemos decir que pueden tener resultados más precisos y más exactos. Las ciencias sociales y las ciencias naturales. Las ciencias sociales se distinguen de las ciencias naturales en las primeras, perdón, porque la primera, que es las ciencias sociales, tiene o basa su interés en el ser humano, o sea, en las relaciones que él tiene, mientras que las ciencias naturales investigan el mundo físico, ¿sí? Su investigación científica se enfoca en la presencia de un objeto y un sujeto, y la relación que hay entre el objeto y el sujeto. Básicamente, las ciencias naturales estudian el entorno del hombre y la relación que tienen estos dos, mientras que las ciencias sociales solamente resalta su enfoque en las personas más que en todo lo que lo rodea. Esto no quiere decir que lo que lo rodea, pues, es menos importante o no es importante. Al contrario, o sea, lo que rodea a la persona, a la sociedad, es muy importante porque influye en la sociedad o influye en las personas. Entonces, podemos decir que estas dos ciencias contribuyen al mejoramiento o a poder tener una investigación más rígida o tener un conocimiento más crítico sobre el ser humano y sobre el entorno, ¿verdad? Así es por eso que estas dos ciencias son muy, muy importantes. También podemos, acá, comparar las ciencias sociales y las ciencias naturales. Si nos damos cuenta, en las ciencias naturales tenemos dos aspectos en los que se centra esta ciencia. Igual tenemos dos aspectos en los que se centra las ciencias sociales. Por ejemplo, en el círculo tenemos un grupo de personas. Además, este hace referencia a la sociedad. Dentro de la sociedad, dentro de ellos hay un círculo. Muy bien. Entonces, todo este es la sociedad. Después encontramos otro, otra esfera y este hace referencia al entorno. O sea, a lo que rodea a los seres humanos. Entonces, encontremos, ¿qué realmente estudia las ciencias naturales? Bueno, las ciencias naturales proponen su enfoque en el entorno, ¿sí? Aquí, en el entorno o en el objeto que en la persona. O sea, básicamente, las ciencias naturales se interesan más en el entorno, en el objeto que rodea a las personas. El entorno u objeto representa toda la realidad física o mundo exterior que rodea a las personas. Recordemos, entonces, que todo lo físico, ¿sí? O el mundo exterior, el mundo que se encuentra fuera de las personas, es estudiada por las ciencias naturales. Por eso miramos que acá hace referencia o señala únicamente al entorno, ¿verdad? A todo lo que rodea a la sociedad. Y en estos dos aspectos podemos encontrar que las ciencias sociales tienen como enfoque, más que todo, a la persona o al sujeto. También, las personas o el sujeto contribuyen a interrelaciones entre ellos y su entorno, para que entre ellos puedan conectarse en su mundo interior. Entonces, en conclusión, el carácter científico de las ciencias sociales es basado por la metodología que nosotros vamos a elegir para usar o para tener una investigación. Entonces, ¿las ciencias sociales es una ciencia, sí o no? Claro que es una ciencia, porque tiene un objeto de estudio. ¿Y qué estudia entonces las ciencias sociales? Estudia al ser humano, sus interrelaciones, la forma en que realizan sus actividades, la forma en que ellos se agrupan, la forma en que ellos se organizan. Entonces, sí, tiene conocimiento científico. Recordemos entonces, si realizamos una investigación en ciencias sociales, no importa que el resultado sea riguroso, ¿verdad? Lo importante es la metodología que vamos a utilizar para realizar dicha investigación social. Ahora, las ciencias naturales, recordemos que se enfocan básicamente en el entorno que rodea a los seres humanos y en el objeto. Entonces, esta fue nuestra clase del día de hoy y antes de despedirme de ustedes, voy a dejarles o asignarles un ejercicio. Y usted debe realizar un cuadro con la técnica PIN. Recordemos que este cuadro con la técnica PIN va a ser titulado o va a ser basado en el carácter científico de las ciencias sociales. Y nosotros vemos aquí que yo les puse un modelo sobre este cuadro. Y si se dan cuenta, en la parte superior del cuadro, tiene las iniciales PIN. Y estos son los aspectos que nosotros vamos a escribir de este tema. Por ejemplo, en la primera columna encontramos la P. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera columna vamos a escribir cinco aspectos positivos del carácter científico de las ciencias sociales. Muy bien. En la columna de en medio encontramos la letra I. Y esto quiere decir que vamos a escribir cinco aspectos interesantes del carácter científico de las ciencias sociales. Y aquí encontramos la N. Quiere decir que vamos a escribir cinco aspectos negativos que encontramos de este tema. Recordemos que el cuadro con la técnica PIN va a ir basado a este tema, ¿verdad? Al carácter científico de las ciencias sociales. Entonces, este cuadro lo va a realizar en una hojita. También va a incluir introducción y conclusión. Basándonos en la introducción, basándonos en la conclusión sobre el carácter científico de las ciencias sociales. O sea que basándonos a la clase que tuvimos el día de hoy. Entonces, básicamente esto es todo, jóvenes. Que Dios los bendiga. Si tienen alguna duda, pues ustedes saben que yo estoy en toda la disposición de poder aclararlas en el horario correspondiente. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Si Dios nos da vida, los saludaré en la próxima clase.